tomar el aire se toma en el aire ahora yo veo menos un gato casual tengo lo que pasa que esta gafa para el panomita queremos mostrar unos regalitos que nos han traído no a suscriptores no sé quién porque todavía no le he visto los regalitos lo hemos recibido este ha sido en mano y esto ha sido dentro del buzón entonces queríamos enseñarles y a ver lo que es que no lo hemos abierto yo creo que es para el perrito o es para nosotros una capucha yo fuera harry potter la capa del vicis y la capa esa del miserable mira esto de maría josé me encanta mira y esto también esto es un chupa que le dice de cuero para el perrito a ver qué guapo mira esto como ponerla con una moto de esta de juguete la he puesto que era la mar de monos me falta un casquito para la moto para el perro tú te imaginas sácalo voy a mostrarles es precioso mira es que le vamos a tener que poner al perro un ropero aparte con su ropita si esta es maría josé muchas gracias maría josé y esto también si es que son los trajes me dijo que la talla era la s porque la xs no lo había y esto como va con el asne y con su más ropita debajo esto para el invierno mira qué bonito mira que chupa de cuero para la moto mira mira qué gracioso estas son las camasitas de invierno uy qué chulo esto que es las patitas este es el cuello ahora lo voy a mostrar así mira qué guapo esto también y estas son las patitas para por aquí claro lo voy a poner y ahora lo muestro madre mía yo es que me veo con estas cosas porque después de lo he puesto al perro mira es un muñeco mira mírate la mano es precioso qué bonito el traje es precioso me encanta mira qué chulo esto es por invierno no, justo para estar arreglando los domingos cuando vaya me avisa le ponemos esto el perro así no mira esto con la camecita esta de roja con esto va a parecer un regalo de navidad es que esto lo chupas que le hice una chaqueta de cuero pero esto va con una camisa adentro o va a ir el perro desnudo entre lo delgado está el perro pues ya ve va a estar el perro así no puede andar con el peso va a ser así se va a caer de lado mira qué bonito me encanta de superman esto es la vida superman qué cosa más bonita la roquita de perro es que es preciosa mira qué bonito qué bonito pues mira esto me ate hoy, hoy, hoy mira me ate un impermeable madre mía mira se mete la manita que es chulo mira precioso qué monería mario sé que muchas gracias esta es la misma muchacha que la ha mandado a la brana del reloj de cuenta pasa mira es que vamos a parecer nosotros como esta como las kardashian igual igual no, nosotros somos la suprema de Móstoles no, la suprema de Fueirola va a ser muertera coño di cómo se llama esta por lo que somos nosotros la breti goma no cómo se llama esto cómo se llama tú eres Richard Gere yo sí con el perrito y yo soy la breti como era esta famosa que va con el perrito chihuahua los coches anda para ir todos nosotros somos las Paris Hilton con las ropitas no, ya que sé no me acuerdo la película iba a decir una película que estaba un chata con el chihuahua qué chulo esto si me dio mario sé que venía un separado dos cositas esto precioso vamos qué rol está más vestida imposible vamos pues mira una cosita mira esto de superman la camecitilla de cuadro esto es para el invierno está muy chula con las chupitas de cuero y con esto esto también para el invierno con su capuchito mira que chulo la preciosa preciosa y esto es una molería es que esto esto yo no lo había visto nunca esto es una molería una chupa de cuero para la moto o sea es que tú pones todo el perro así parece el perro como en plan malote roquero así chulísimo sí esto me sabe hasta por aquí se pone más chiquitito un poquito que esto que no vea que hemos salido esta mañana hace unos recados porque aunque os crea yo no también hacemos recados hacemos cositas por la mañana y ya de camino pues nos hemos llevado al perro que a pasear para que haga sus cositas y aparte que el perro es que le encanta la calle le encanta la calle le encanta y también que es lo que hemos visto que han demolido hemos ido a tiendas animales hemos ido a ver fui a la tienda animales por lo de la fruta para pájaros también los otros días también bañé mal perro bañé mal perro que ya la hacía falta y ahora le voy a echar una pipeta porque dice que siempre es bueno echarle una pipeta después del baño dos días después para que no coja bichillo que se va mucho al parque o esto no sale mucho pero siempre y aparte y aparte que estamos constantemente mirando al perro porque yo tengo que el perro blanco es muy limpio y aparte que eso como tiene el perro blanco si tiene algo cualquier cosa se le ve de el ego pero que estamos constantemente que hay que prevenir y gente y aparte que le echamos eso para que ya prevenga y no coja nada que soy la pretis de mi cuerpo no es que mira mira que es curva peligrosa mira aquí tengo la cuesta del higuerón y las curvas de mi hija y las curvas de mi hija estoy deseando que me la ropa es que hace mucha calor mi gente es que está haciendo uno un buen tiempo ya está apretando que es lo que de vista es digo tenemos que mirar ya la ropita de y mirando las ropitas de verano para ir sacando cosas porque hay días que ya los pantalones largos no pegamos pegaditos porque vamos a criar sinche de la cara lo que hace y sobre todo por aquí para la costura aquí de las piernas de claro de los bajos a eso y yo como tengo las piernas que paren dos patas dejamos y cuando voy andando rozaura la sal el aceitillo como dejamos para abajo el aceite digo me chorreano la fraga y que soy muy junto de piernas y me escozo todo y tengo que estar echándome sudocren todo el día sudocren sudocren no pero que tenemos que mirar la ropita de verano a ver lo que nos queda bueno y lo que no nos queda bueno también vamos a tener que salir con bolsa basura porque diciendo que estamos a plan y no estamos a plan porque tú dices no es que la cámara engorda no la cámara no es engorda bueno algo engaña la cámara porque en la naturaleza estamos más en un y después yo me después de esa la saque de que la lavadora encoge la ropa me ate no encoge encoge nosotros es que no me queda bueno lo estoy gracioso parece un aveorro cuando se va cuando se está vistiendo y se está probando la ropa es que no me queda bueno eso que han cogido claro del tiempo de la ropa eso encoge y yo me da la risa y yo me da la risa digo encoge y yo tú no te habéis toda la hechura que tiene tú te habéis visto tus hechuras que no caben por las puertas yo sí me la veo yo tengo espejo en la casa tú te crees que yo no me veo yo también yo estoy muy delgado porque yo también retengo el líquido si hay listo si retengo el líquido otra cosa espérate un momento lo de brazos estoy un poquito mejor mucho mejor muchas gracias por los comentarios que las pastillas vienen fenomenales porque el antium es bueno si es que eso es me dijo tu madre que eso es como si fuera pinchado pero en pastillas eso es cuando tú al médico tiene dolores fuertes pero el antio es bueno también lleva un protecto de estómago que es una al día y también esto es muy bueno me lo recomendaron también suscriptores en el vídeo yo nunca la había la había visto pero nunca la había comprado esto ¿a qué sabe? sí sabe como a naranja una cosa así es magnesia magnesia esto me toma también dos al día yo no uno me estoy tomando uno pero quiero tomarme dos al día no son dos son uno esto es una al día una al día se no puede tomar más de dos pues entonces una al día ya está échate toda la cara ya pues entonces una al día es una al día no es que me lo dule era es dule era mira mis morritos morritos para en dos chorizos venga vamos a hacer una fotito y vamos a dejar vídeo por aquí porque esto va a ser un vídeo sorpresa si es un vídeo cortito que queremos meterlo en un día ¡uh! mira que me pica a los ojos que lo subiremos el dominguito un vídeo extra cortito lo vais a ver un domingo porque ya mañana lunes tendréis vídeo nuevo ¿vale? que eso que vamos a dejar vídeo por aquí porque tengo que poner que siempre lo digo en todos los vídeos y nunca hago las lenteas tengo que hacer las lenteas a ver si las hago voy a poner las fotos porque muchas veces mi gente sabe lo que pasa hoy voy a hacer tal pero claro si tienes que salir que tienes que arreglar papeles de banco o tienes que venga ahora me da la foto que estoy yo en pose pues espera que es un vídeo no una foto que es a lo que me estaba refiriendo que tienes que arreglar cualquier cosa o tienes que hacer cosas y después te llega a la casa a las tantas y no y no me voy a poner a las tantas a hacer una lentea que eso mi gente que vamos a dejar el vídeo por aquí que gracias por vuestro apoyo vale por todos esos comentarios bonitos que nos dejáis y que nada mi gente que nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado el vídeo dale a like compartid suscribiros y a la campanita mandar un besito que vas papi yo si por si vale que estás rezando no que manda un besito enorme y hasta el próximo vídeo para el próximo vídeo para el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!